Y una defectuosa cesión de Imanol, aprovechada por Zamorano, pusieron el marcador en un 2-0 cuando aún no se habían cumplido los 15 minutos. A la media hora, Océano lanzaba alto el lanzamiento de un penalti, confirmando su noche a Ciaga y la de todo su equipo, que falló muy buenas ocasiones. En la segunda parte, de nuevo, las oportunidades para la Real y los goles para el Madrid. El tercero, nada más reanudarse el juego a cargo de Zamorano, y el último de Prosineski desde fuera del área. En Valladolid, el Barcelona demostró su condición.